Ante un juez de control de garantías fueron presentados ayer tres ex trabajadores de la multinacional Drummond Limitada que según la fiscalía lograron pensionarse de manera anticipada mediante el llamado carrusel de las pensiones a través del cual se ha defraudado en más de 100 mil millones el arca de los fondos de pensiones nacionales y del sistema financiero Se trata de Luis Emel García, criado de 54 años, Luis Alberto Rivera Gámez de 51 años y Sandro José Bermúdez Guerra de 48 fueron imputados por la fiscalía 12 seccional adscrita a la unidad de delitos contra la administración pública encargada de toda la investigación del caso como coautores los delitos de estafa grabada en concurso homogéneo y simultáneo en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público este último en calidad de determinadores los cuales no aceptaron En medio de la diligencia que se llevó a cabo ante el juzgado segundo penal municipal ambulante con funciones de control de garantías de la ciudad de Bayupar el acusador señaló que los antes mencionados obtuvieron la jubilación por parte del fondo de pensiones y cesantías por venir mostrando documentos falsos emitidos por la junta regional de calificación del Cesar desintegrada a raíz de este caso que certificaban que padecían enfermedades psicológicas como trastornos depresivos recurrentes, no recurrentes y de sueño que les impedían seguir ejecutando cualquier función laboral Al cierre de esta edición, CNS Noticias Bayupar el ente acusador solicitaba que a los sospechosos se le concediera la medida de aseguramiento no privativa de la libertad considerando que no representan un peligro para la sociedad y no se corre el riesgo que evadan el proceso ya que estos mismos se presentaron ante el CTI para enfrentar a la justicia ¡Gracias! ¡Gracias!